Bueno, pues buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Mesones del Serranito para presentar la segunda Feria Gastronómica del Toro y la tercera jornada taurina que organiza la Peña Cultural Taurina José Sánchez Sanchino de Nerva. Bueno, pues es un placer tenerlas aquí presentes. Estamos en familia y con muchas ganas de presentarles, pues como decimos, esta segunda Feria Gastronómica y esta tercera jornada que se han presentado en Huelva y que ahora se presentan en Sevilla, porque creemos que Nerva está, pues aunque está en la provincia de Huelva, es un pueblo nuense, vive esa vertiente de las dos provincias hermanas de Huelva y de Sevilla, por lo tanto, pues se presenta en las dos. Antes de pasar a describir en qué va a consistir esta jornada, tanto gastronómica como taurina, que organiza la Peña Cultural Taurina de Nerva, pues nos da la bienvenida el gerente de este restaurante, José Luis del Serranito. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Bueno, para mí es una enorme satisfacción... Su majestad Bartasar también. Sí, sí, el reinado me va a durar un año, menos mal que voy de blanco, porque no vea el trabajo que lo comentábamos antes de quitarme el maquillaje. Yo decía el tinte, pero era el maquillaje. Como decía, para mí es una enorme satisfacción el poder recibir tanto a la Peña Cultural de Nerva, el hacer este festejo y la verdad que a todos, y sobre todo a la fecha que estamos, ¿no? Que es muy importante de potenciar el toreo y yo creo que he quedado claro, me digo eso, y muchos sois testigos del otro día. Esto hay que potenciar el toreo, quitarnos los complejos. Esto es una fiesta nuestra, los catalanes en el caso del individuo este no hay que inventarlo y no quiero ofenderlo, pero tiene la cara como los productos que uso yo para Serranito. ¿Sabéis de qué va compuesto? ¿Sabéis de qué va compuesto? No voy a dar nombre porque si le doy nombre le di cancha. Pero además es de los ser... Perdón, los productos los hay de una forma y los hay de otra, los hay de un nivel y los hay de otro, y este lo tiene del nivel, con todo mi respeto al animal, del nivel más bajo, por eso está tan coloradito y tan blanco, no tiene color de bellota buena. Dicho esto, como decía antes, y a mí cuando me lo comenta mi amigo José María Barrero, y sabiendo para quién era, mi casa está dispuesta para ustedes y cada vez que haga falta que tengáis que presentar cualquier evento, pues aquí estoy dispuesto para colaborar y lo que se pueda. Bueno, sentéisme muy orgullosos de que me habéis leído a mí, hay muchos sitios de restauración y a partir de ahí, pues, contáis conmigo para lo que queráis, no se puede aguantar este pedazo de tendío, que no puede ser más bonito. Buenas tardes y a disfrutar de aquí, de los compañeros de La Peña, que hay que darle la enhorabuena. Bueno, pues, después del recibimiento, pasamos un poco a desgranar esta jornada taurina, que, bueno, van a ir del 9 al 11 de febrero, este fin de semana en el que, bueno, pues Nerva se va a convertir en capital de la gastronomía y de los toros en el fin de semana. Voy a desgranarlo un poco a grosso modo prácticamente todo, porque, bueno, son diferentes bares de la población, los que entran dentro de esa feria gastronómica del toro. Digo un poco las tapas, si os parece bien, por... Serranito, ¿no? Serranito de toro, croquetas de rabo de toro, canelón de rabo de toro, potaje de garbanzo con rabo de toro, cola de toro, estofado de toro de lidia, ceceña de toro, salchichón de toro, chorizo de toro, chorizo picante de toro, también otro de los baracolas de toro, crujiente de rabo de toro, pastel de rabo de toro guisado a baja temperatura, capote de grana y oro, que entendemos que tendrá algo de toro el capote, croquetas de toro, cóctel kilidiqui, cóctel serpentina o cóctel agua de Nerva. Bueno, estas son las diferentes... Perdona que te interrumpa, te interrumpa, esto no llegará a Madrid, ¿no? ¿Por qué no hay rabo de vaca? Conociendo o conociendo es perca. Eso es lo que se refiere a las jornadas gastronómicas de la Feria Gastronómica del Toro, que es, como decimos todos, la segunda, y la tercera jornada taurina, que comenzará el viernes 9 a las 6 de la tarde en el Salón Sociedad Círculo Comercial, con inauguración de la exposición de pintura, selección de obras taurinas de Mar González Barreras, quien tenemos la suerte de que está hoy aquí con nosotros, y después a las 7 de la tarde en el Salón también de la Sociedad del Centro Cultural, pues la inauguración de la exposición de fotografía Los Toros desde el Callejón de José Luis Arizmendi Llanes. El mismo viernes a las 8 de la tarde, también en el Centro Cultural, exposición de capotes taurinos pintado a carga de la pintora Alessandra del Bene, que la tenemos aquí también con nosotros, y una charla coloquio a cargo de los matadores de toros, Tomás Campuzano, Curro Durán, y lo presente y modera, Santiago Sánchez Traver, director de Portal Torino. Aprovechamos que están aquí las dos pintoras, pues les damos un fuerte aplauso. El sábado tendremos a la 1, a partir de la 1, un paseo, exhibición de la escuela en el paseo, la exhibición de la Escuela Torina Municipal de la Algaba, y ya a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural de Exposiciones, pues seguirán las exposiciones de pintura, y una charla coloquio a carga de la ganadería de Conde de la Corte, del ganadero Guillermo López, que vendrá representando la madre de todas las ganaderías, y presenta y modera Víctor García Rayo, de 7 Televisión. Ya nos vamos al domingo 11, el día, oye, pues que es el domingo que está metido en todos los corazones de Nerva, ese cartel tan bonito que se ha presentado esta mañana y que ya se ha desvelado, para rematar y en la Plaza de Toros, que está quedando, bueno, pues la remodelación que la han dejado perfecta por parte de la Peña Cultural Taurina, pues a partir de las 12 tendremos ese festival a beneficio de la residencia para personas mayores de la obra Jesús Nazareno. Serán seis novillos de Santa Teresa, para las figuras del rejoneón, Lea Vincenzo, Andrés Romero y Paco Velas, que por cierto que está aquí, pues el apoderado tanto de Lea Vincenzo como de Paco Velasque, al que le agradecemos también. Su presencia, un cartel muy bonito que lo tenemos abajo, con un montaje con los tres rejoneadores, la plaza con las minas de Nerva al fondo, además con esos seis novillos de la ganadería de Santa Teresa que van a tener una presentación espectacular, y donde yo creo que debemos de invitar a todo el mundo, sevillanos, onubenses, de cualquier punto, que se cojan el fin de semanita en Nerva, que cojan un hotel, disfruten de su paraje, disfruten de su gastronomía y disfruten de los toros. Pero más de todo esto, pues sabe después de desgranar todo lo que va a suceder en ese fin de semana, sabe el presidente de la propia Peña, que es Miguel Vázquez, al que le cedo la palabra. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir, al meso de Serralito por acogernos y darnos la oportunidad de que en qué mejor marco que para presentar esta tercera jornada de Astorina, y segunda feria gastronómica que este, y bueno, añadir un poco ya lo que es el desglose de la jornada, está dicho por nuestro presentador, al cual también agradecemos al llamamiento que le hicimos, pues atenderlo rápidamente y sin ningún reparo. La Peña es una Peña joven, una Peña hasta este año que se ha fundado una en Ayamonte, éramos la Peña más joven que había en Huelva, se creó en el 2020, que como todos sabéis estábamos en plena pandemia, con todas las dificultades que hubo, y prácticamente tuvimos un año y medio que no podíamos hacer nada. Nacimos por una inquietud en el pueblo de aficionados taurinos, que parece ser que cada vez quedábamos menos, o por lo menos eso es lo que se quería vender en el pueblo, de que cada vez éramos un grupo ahí minoritario, pero bueno, siempre estaba esa espinita clavada, es decir, vamos a hacer algo, vamos a intentar recuperar esto. Y lo que nos diferencia un poco del resto de Peña, yo las comparo con las de la provincia de Huelva, es que a lo mejor no somos una Peña que se dedica tanto a actividades de excursiones, de visitas a ganadería, a plazas de toros, se hace todo a nivel más individual, aunque se organizan algunas, pero el objetivo de esta Peña desde un principio era el recuperar la tauromaquia en Nerva. Nos planteamos recuperar la tauromaquia, que Nerva volviera a tener el lugar que había tenido históricamente en el mundo de los toros, y cómo no, que el paso doble, para mi gusto, el más taurino que hay, o de los más bonitos que tenemos en la tauromaquia ahora mismo, que es Nerva, pues el pueblo tuviera la altura de su paso doble. Entonces, pues nos emprendimos ahí en una aventura, contactamos con el ayuntamiento, el ayuntamiento nos cedió la gestión y el mantenimiento de la plaza de toros, y nos pusimos manos a la obra. Y cuál fue nuestra sorpresa, que en tres meses pudimos dar una novilla con picadores, a los cuatro meses dimos el festival de figuras del año pasado, la novilla sin picadores en agosto, y hoy pues tenemos el placer de estar aquí para presentar la continuidad de esta jornada y de esta feria gastronómica que se inició el año pasado, que colabora que el pueblo gire en torno a los toros durante un fin de semana y se hable de toros, y la gente vea que somos un potencial, que es un colectivo, es una escultura, pero deja un potencial económico en el pueblo, y así se demostró el año pasado con el domingo del festival, que con los bares de repostería y con todo el pueblo, pues estaba todo el mundo como loco de cómo se puso el pueblo esa mañana, o durante todo el día. Y nada, y el resultado del trabajo que está realizando la peña, pues el que hoy podamos estar aquí presentando, presentando estas actividades para el fin de semana del 9, 10 y 11, al cual pues os invitamos a todos a que participéis, dar las gracias a las dos pintoras que tenemos aquí hoy presentes, a María y a Alessandra, que estáis haciendo, que las jornadas cada vez sean más grandes y cada vez el nivel suba y nos vaya costando más trabajo para el año que viene encontrar artistas, pero bueno, con esta labor vamos a seguir, con este empeño y con esta ilusión. Así que gracias e invitaros a que estéis por Nerva este fin de semana. Y para cerrar el acto y en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Nerva está el delegado, el concejal de fiestas, de festejo, Frank Másquez. Bueno, pues nada, soy hermano de Miguel. Darles las gracias a José Luis por recibirnos, daros las gracias a vosotros, las exposiciones van a ser en el Centro Cultural, del cual soy también presidente, un casino con 125 años de historia, casi nada. Darles las gracias a Manolo por la implicación que está teniendo con el pueblo de Nerva y a la empresa por haber apostado por este pueblo que estaba ahí perdido de la mano de Dios, ¿no? Y bueno, y principalmente, ya lo he dicho en Huelva, darle las gracias a la Peña Taurina de Nerva. No sé si conocéis la Plaza de Nerva, cuando se vais ahora este año lo veréis. Teníamos allí un monumento magnífico que estaba completamente abandonado, ¿no? Y cuatro o cinco locos, porque como en toda la Peña y en todas las sociedades, pues tenemos un número de socios, a lo mejor, de 100, 150, pero son 10 o 15 los que realmente se implican, ¿no? Y bueno, han hecho un trabajo magnífico. Aquello parece como si se hubiera hecho hace un año la plaza, ¿no? Para el ayuntamiento es un orgullo que hayan recuperado las fiestas de los toros en Nerva y sobre todo, pues como ellos han dicho, ¿no? El año pasado fue durante el festival, incluso durante las actividades de la feria de San Bartolomé, el pueblo tomó vida, ¿no? O sea, era algo que no se recordaba en Nerva, ¿no? No había sitio para aparcar los coches, eso era increíble, ¿no? Esperemos que se repita este año y que, bueno, que estemos aquí el año que viene para presentar las cuartas y las terceras. Daros las gracias a todos e invitaros a pasar por Nerva en febrero. Bueno, y antes de terminar, si algún compañero de la prensa o alguien tiene alguna pregunta, pues si no es así, invitarles a todos a Nerva del 9 al 11 de febrero para vivir esta feria gastronómica del toro, estas jornadas taurinas que tan maravillosamente organiza la peña taurina cultural de Nerva y, bueno, y por supuesto, ese festival internacional del toro de a caballo donde tendremos, pues, una francesa, un español y un portugués para batirse en duelo y que todos salgamos felices de la plaza de toro de esta bella localidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.